Evangelio de Julio 30, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este capítulo 13 de San Mateo, en donde el Señor nos ha estado proponiendo precisamente las imágenes del sembrador, de la buena semilla, de los frutos y de este tesoro. Quiero tomar solamente un fragmento de la primera lectura que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia, que es de profeta Jeremías capítulo 15. Dice, ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Muchas veces nosotros, en nuestra opción fundamental, podemos haber escogido el camino del Señor. Sin embargo, al paso de los días, al paso de las semanas, de los meses y los años, nos podemos ir perdiendo. Es muy natural que comencemos a buscarnos más a nosotros o inclusive las cosas de Dios y se nos olvide por algunos momentos el Señor de las cosas. Y entonces sucede esto justamente, lo que vemos en la primera lectura. Si te vuelves a mí, separaré el metal precioso de la escoria. Nosotros, mientras andamos de camino en este mundo, tenemos que luchar constantemente con nuestras tentaciones, con nuestras tendencias, con el mundo, con el demonio y con la posibilidad de separarnos de Dios. No porque de suyo lo queramos, ciertamente no. Una vez que ya estamos puestos en marcha en el camino del Señor, queremos llegar con Él, queremos andar tras Él. Por eso nuestro pastor nos habla constantemente con aquella voz llena de ternura. Y nos vuelve a recordar hoy, el reino de los cielos es un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, lleno de alegría va y vende cuánto tiene y compra aquel campo. Nosotros tenemos que estar constantemente tomando la brújula, por así decirlo. Constantemente tomando el balance, el saldo de nuestra empresa de vida. Porque muchas veces pudiera ser que se diera el caso de que llegáramos a pensar ¿Para qué me paso tantas horas en oración? Si pudiera estar en la calle hablando con la gente. ¿Para qué hago tal o cual cosa? ¿Para qué me recojo en soledad pensando en Dios? Si puedo estar tratando de ayudar a la gente. Y aquello que parece bueno, cuando nos roban el contacto con el Señor, termina siendo algo malo. Terminamos siendo activistas sociales, organizaciones de la sociedad para el servicio de las personas, pero no profetas ni amigos de Dios. Solo cuando nos llenamos de Dios podemos darlo. Dice precisamente la Escritura. Nadie da lo que no tiene. Y si tú no te dejas llenar por el amor de Dios, si tú no te dejas seducir por este amor infinito que vivimos a cada instante en nuestras vidas de Dios, ¿cómo lo vas a poder compartir? ¿Cómo podrás decir, yo soy testigo de este amor, si no te dejas llenar de ese mismo amor todos los días? Por eso, a cada instante y cada día es importante ir tomando esa lectura de nuestra brújula. ¿Por dónde vamos? El reino de los cielos es un tesoro que vale más que todas las demás cosas. Ciertamente vale más que todos los honores, que todos los gustos, que todas las cosas terrenas, que todos los placeres terrenos, que todos los amores terrenos. Dios es mucho más. Pero además Él no nos quita nada y nos da todo. Volvamos pues al amor inicial, queridos hermanos. Y si no hemos encontrado aún al Cristo, busquémoslo con humildad, pidiéndole al Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te ruego, Padre, que me permitas conocer a tu Hijo, para que conociéndolo a Él, te conozca a ti, que eres la vida. Que Dios nos lo conceda a todos nosotros, que somos sus hijos. Dios les bendiga.